Yo sé que esta es la segunda edición de Dica, estuvimos en la primera, fue una muy buena aceptación y la segunda también se planea que también con la convocatoria que hay de expositores porque si uno se pone a ver tenemos decoradores, arquitectos, la parte de comunicación, arte la parte de diseño también tanto textil como diseño de ambientes también y en la parte de arte, bueno yo tengo también mi espacio como es el kiosco de arte a mí me convocaron, nos hemos juntado, Susana Rocha nos convocó a todos fue una muy buena idea junto a Paola Danielli y bueno esta noche es larga, a las 8 de la noche y se extiende hasta el 26 de junio es decir hasta el domingo hasta el domingo, el horario de apertura es libre y gratuito primero y es de 16.30 a 21 horas todos los días todos los días en el caso de que llegue gente a ver la muestra, las exposiciones también hay sugerencias, o sea directamente los artistas pueden dar la contratación ahí o pueden ser contratados claro, cada espacio tiene su propia atención, no sé, hay muchos rubros dentro de lo que es la construcción diseño y ambientación en donde el visitante va a poder tener contacto directo con cada uno de los expositores así poder contratarlo o así poder ser asesorados por ellos o así también poder comprar algo que esté a la venta porque la idea es poder fomentar el tema del comercio de la difusión de todo lo que es este evento Justamente con respecto a eso quería preguntarle cómo está la actividad, cómo lo está tratando económicamente este año 2016 que es complicado teniendo en cuenta que venimos del cambio de un gobierno Y bueno, el cambio de gobierno todos lo sabemos dio un cambio total para todos y creo que todos lo estamos sufriendo de una u otra forma y la idea siempre consciente fue el hecho de tener que trabajar dentro de lo que es el arte o el diseño si las cosas se han venido manteniendo o sea no estamos en una situación tan fluente pero bueno No ha sido tan abrupta la caída de la actividad Es claro, sí, yo creo que la construcción tanto la construcción como los otros rubros que rodean el entorno de ese rubro sí han tenido una caída y también han ido ascendiendo en cuanto al tema del consumo digamos del público tanto como el arte como la decoración y yo creo que tanto como todos los rubros que hay No ha sido tan fluente No caído